Jorge Mateo, tu segunda temporada con los atléticos, pero primera ya arrancando una temporada. ¿Cómo te sientes con esta camiseta verde y amarilla? Muy bien, gracias al Señor. Le doy gracias por eso y le doy gracias a Oakland también por darme la confianza de jugar con ellos. Me siento muy bien, gracias a Dios. Tuviste un poco lesionado recientemente las rodillas, te lastimaste jugando inclusive ya con los Toros del Este. Eso quizás te ha atrasado un poquito aquí. ¿Cómo va tu proceso de rehabilitación? No, me siento muy bien, gracias a Dios. Ayer empecé el full game ya, jugué ese inning y me siento muy bien, tú sabes. Quizás me haya atrasado en algunos juegos, pero no para la carrera porque Dios siempre tiene el propósito de uno y me siento muy bien, gracias al Señor ahora. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué te ha hablado el equipo de los planes que tienen contigo? No, seguir trabajando duro, seguir trabajando fuerte, que uno nunca sabe lo que pueda pasar, tú sabes. Siempre trata de demostrar lo que tú puedas hacer en el terreno de juego y divertirte en el terreno de juego, que las decisiones las toman ellos al final. Las proyecciones indican que pudieras iniciar la temporada en las menores. ¿Tienes tú personalmente una meta de cuándo te gustaría estar ya en el equipo grande para debutar en las mayores? Claro, mi meta siempre sería tratar de quedarme con el equipo, tú sabes, pero esas son cosas que uno no puede controlar. Tú sabes, la decisión que ellos tomen, esas decisiones uno tiene que adaptarse a ellas y seguir batallando y el tiempo va a llegar porque Dios lo dice, trabaja y se recompensará. Ya pasando entonces a República Dominicana, te integraste temprano a los Toros del Este, tuviste una buena temporada, robaste una buena cantidad de bases y te viste muy bien a la defensa. Cuéntanos tu experiencia esta temporada pasada con los Toros. Fue algo inolvidable en realidad con los Toros del Este y me gustó integrarme temprano porque es un equipo que le da mucho ánimo al pelotero, hay mucha chip en el equipo, entonces es algo que todo pelotero quiere, entonces no me sentí bien, estaba trabajando para tratar de ser defensivamente, como corriendo la base, se trata de siempre tener, como se dice, de ser una persona en el sentido de que hace la cosa consecutivamente. A nivel personal, muchas temporadas buenas, Alexis Casilla, Anderson Félix, la tuya, Jeffrey Marte, sin embargo el equipo no pudo tener una temporada como se esperaba, sobre todo cuando tú veías el talento que había en el terreno de juego. ¿Qué tú entiendes que podría ser la clave para que la temporada 2018-2019 sea diferente para los Toros del Este? No, así, eso pasa, eso pasa, tú sabes, hay muchas veces que uno piensa que uno tiene todo en la mano, pero no es así, y uno jugó muy buena defensa, los pitchers tiraron bien y jugamos muy bien la pelota, solo que no pudimos lograr ganar, tú entiendes, pero este año con el poder de Dios vamos con más entusiasmo, con más carisma y con más amor, tú sabes, a jugar el béisbol y nosotros sabemos que podemos. Obviamente la fanaticada de los Toros que van a ver este video quiere saber si, al igual que la temporada pasada, te vas a integrar temprano con los Toros en 2018-2019. Claro, me gustaría, me gustaría, todo va a depender de lo que quiere el equipo a final de año, pero voy a tratar de convencerlo y estar ahí temprano integrándome con los Toros del Este, porque es una pasión mía ser Toro, entonces, ser taurino. Un mensaje para esa fanaticada de la Romana que quiere la tercera corona, pero sobre todo que quiere ir paso a paso avanzando primero al todos contra todos. Claro que sí, le digo a la fanaticada de los Toros que nos sigan apoyando, que vamos a seguir dando lo mejor de nosotros, y en el nombre de Jesús no lo vamos a defraudar, vamos por esa tercera corona, y aquí todos somos Toros y el que no que se mude. Bye. Bye. Bye.